hemos avanzado en este momento estamos construyendo dos guarderías una en la betania y estamos trabajando otra en la en el parque la guacamaya zona 19 la florida el año pasado se trabajó paso a nivel más importante de central norte en este año ya iniciamos el trabajo de dos pasos a nivel más está el paso de nivel de san mateo y está un paso de nivel que comenzamos a trabajar en periférico y san juan zona 7 al momento se ha instalado del año pasado para acá más de 70 cámaras de control de tráfico que ayuda en el tema la vialidad y ha ayudado en el tema de seguridad y poco a poco se está construyendo la ciudad más importante de centroamérica y una de las más importantes de latinoamérica